Buenos días chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal, a este vlog más, yo estoy agotada, son las 7 de la mañana, tengo que llevar, bueno, tengo que regla y llené para su escuela, porque ahora viene el busito, y Dion tiene cita de 2 años, imagínense, y tengo que quitarme estas trenzas ya, no me las quité, me las voy a quitar ayer mismo que llegamos del mercado navideño, pero ahora tengo la cita de los 2 años de Dion, y no quería ir con mi cabello, un desastre, porque me voy a peinar de una vez, porque es época de navidad, navidad, y no quiero estar me matando, ni ganando lucha con nadie, esta vez no me voy a peinar yo, voy para que me peinen la señora, y ya chicos, ahí está papá, la odio, no puedo más, Así que voy a correr a arreglar a Yané rapidito, a que desayunen, y después voy a tratar de arreglar la ropa que todavía tienen ya 3 semanas ahí, Dios mío, para después correr a arreglar a Dion, para irnos a la cita, para llegar a la cita, a recoger a Yané, aunque no importa lo que cosita aquí, Pero ya creo que cuando ella llegue a la escuela, nosotros vamos a estar llegando de la cita de Dios, no he dormido nada chicos, y cuando digo nada, profesorita es agotada, así que... Miren a esta, ya tienen lista para la escuelita, ya se tomó una tete, y ahora se toman un vaso de cereal Ay Dios, ya estoy lista, corriendo, por ejemplo, aquí está en máscara, para montarle al bolsito, que locura Si me muevo, es que quiero sacar la ropa de la secuela, ahora papuné esta, bueno, ahí me hace correr Chicos, yo me dije que me despierto, en esta casa es bomba y pelea, aquí no para, te lo juro, en esta casa no se para, miren la cantidad de ropa Voy mami, es que necesito poner la otra a secar, y si no lo hago, me trazo, para esperando ese bucito Llega a veces más temprano, más tarde, mi cariño Bueno chicos, yo ya no se fue a la escuela, estoy agotada ya, acabo abriendo mis ojos, dormí como 6 horas, horas, pero nada, no importa Miren, me espera esta, voy a arreglar primero la que tengo arriba esperándome Voy a tratar de arreglar las dos, tratar de arreglar esa, después arreglar a Dion a su cita de los dos años En el pediatra que de una vez lo ven, acaba el cumplido, de una vez lo ven Y ya esa cita, regresa a recoger, ya la dejan en la cuerda, porque yo saben que la tengo que recoger Para la gente que dice que está en la casa es fácil, que estudia en la casa es fácil, que estar en la casa es súper fácil Es bien difícil chicos, esto es una locura, desde que uno se despierta no hay descanso No hay descanso, me dormí como 5 horas Y ya esto ha sido, miren, estoy secando la otra tanda Oh my gosh, chicos, una cosa de locura, voy a subir a arreglar eso Como les digo, ya sé lo que tengo que hacer No hay tiempo Chicos, y ustedes de que me vieron en antes en la casa, y miren donde estamos, miren a Dion, hola Ay, una sonrisita, hola Chicos, yo estaba lista, que puse las ropas en la cama finalmente para arreglar No papi, esa ropa se rehúsa a arreglarse, cuando me siento a arreglarla, estoy perdiendo la televisión Oye, me dice, ay esto es, como es que se dice, brillo, porque hace mucho frío y cayó nieve y lo tengo en la de reseco, así que no crean Oye, entonces, no papi, no, Clint me dice, vámonos amor, hace el mandado que debemos hacer Primero, vamos a verlo del carro, y después vamos a la cita de Dion, y yo dije, no, en serio Bueno, yo tiré la ropa y me iba a sentar, y tenía todo planeado Así que por eso estamos Me asusté del carro, así que por eso estamos aquí Dioncito a su cita después, vinimos a buscarlo del carro, a la cita de Dion Regresó a la casa, recogí a Yanet Eh, porque cosita dormía, cualquier cosa, si no, si no llega más tiempo, yo la llamo y ella se despierta Pero no la quiero parar, porque si yo llego a tiempo, y apenas llego, me quito este cabello Trataré de arreglar la ropa, ni pude desayunar, chico, yo no tuve ni chance de desayunar Porque es que todo sale así de pum pum, y yo quedé, what? Miren a Dion, hace falta Yanet, ya trajo, ay su hermana, hace falta su machín, pero tu hermana está en la acuelita Si, G, ay mi cariñito, baja tu cita Ay Dios mío chicos, es una locura, desde que yo me paro, entonces te les digo que no dormí nada Una cosa de locos, esta vida no es fácil, esta es una vida de princesa, esto es mucho trabajo Bueno chicos, ya llegamos a la casa Acabamos de llegar, todavía tengo el abrigo, y Dion también tiene el suyo, la cita le doy en el desayuno A Yanet también, porque ya viene de la escuela, llegamos a tiempo, vieron a Dion en su cita Estaba imparable, no quería que lo tocaran, pero, mírenlo ahí Lo tomo con el abrigo, porque cuando ven a Yanet, por si todo, que salí corriendo a buscarla Y él se viene atrás de mí, pero, detrás Ya de venir por ahí, y pues tengo, la ropa ya se secó, voy a empezar la bala de ellos Lo que voy a encargarme de hacer ahorita, bueno, ya se fue mi esposo del trabajo Y yo tengo que hacer el almuerzo, porque viene ahora Así que lo que voy a hacer es darle el desayuno a él Después Yanet cuando van a la escuela Subo a arreglar la ropa un rato No sé si bañalo a ellos o qué Y después preparar el almuerzo, no sé, ahora yo veo porque es que Ven Dios, vamos a comer para mí, ven que ya paro la comida, ven Ay, no sé que la tía gusta, ay, miren, apenas son las 10 de la mañana No puedo más, miren, mi colita ¿Qué tú estás haciendo? Deja la luz apagada, niño, esa es la nueva Dale para allá, vamos para allá Esta es la nueva de este Ven papi, cuidado, permiso Cérralo, cierra la puerta Wow ¡Suscríbete! 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 Luego les enseño cómo termina de quedar todo Así que gracias por verme No olviden suscribirme No olviden suscribirse Me lo quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo vlog más ¡Bye!